Nuevos riesgos se presentan para los migrantes que cruzan la frontera porque Estados Unidos ha comenzado a descargar en el río Bravo el agua que le corresponde a México por tratado. Estados Unidos empezó esta semana con la entrega de millones de metros cúbicos al afluente fronterizo, como establece el bilateral Tratado de Distribución de Aguas Internacionales. Rafael Cortés, migrante salvadoreño, declara lo siguiente. Sí, pues fíjense que la verdad sí es peligroso, es peligroso y cruzarse así por así pues uno corre riesgo de deportación y todo eso, pero hemos estado esperando la famosa así pihuán que le llaman y cuatro meses y no sale nada. Entonces pues tomamos esta alternativa de querer cruzarnos así, vengo con mi sobrino y que se haga lo que Dios quiera. Los migrantes utilizan garrafones vacíos como flotadores, mientras que otros cargan a sus hijos en los hombros y cruzan el río con una cuerda hecha de trapos como única medida de seguridad. El peligro se incrementa por el cerco con alambre de púas y navajas de ahora tres metros de altura que el gobernador de Texas, Greg Abbott, rechaza quitar pese a una orden de la Suprema Corte de Estados Unidos en enero. Ahora, con la crecida del Bravo, el espacio de tierra entre el río y la alambrada de navajas se ha reducido a menos de un metro. Wendy, una migrante venezolana, nos cuenta lo siguiente. Tengo miedo a que uno se arriesga a pasar todas estas cosas y que ellos allá no acepten a uno y que devuelvan a uno. Ante el comienzo de la entrega de aguas, la profundidad del río frente al punto 36 de la frontera entre Juárez y El Paso aumentó de menos de un metro a casi dos metros de profundidad, por lo que los migrantes ahora tienen que nadar para poder cruzar.